qué tal amigos y amigos cómo están cómo les va tenemos rato de no hacer estos estos blogs y los vamos a empezar a retomar poco a poco muchísimas gracias por quedarse con nosotros y bueno en esta ocasión vamos a hablar de escapes resonadores y más que nada puntas ok las terminales las punteras las colillas como le quiera llamar en mercado libre muy seguido me preguntan si las puntas cambian el sonido si le quedan un coche si no le quedan un coche entonces vamos a hablar vamos a hablar un poquito un poquito de este tema lo primero que quiero hacer aquí con ustedes es que sepan diferenciar cada uno de los elementos en este caso de la parte final del escape para que no nos confundamos ok como ya les mencioné las puntas no cambian el sonido a menos que restrinjan de una u otra forma el flujo de gases de escape o la salida aquí tengo un resonador original este se lo quitamos a un león este pues bueno va en la parte en la parte de hasta atrás lo que quiero que vean es uno el tema de las puntas ok estas puntas básicamente pues no tienen nada de estética y son para que permanezcan tienen esta forma para que permanezcan ocultas el león al que se lo quitamos no tiene marcadas salidas de escape no tiene en la defensa ningún borde ni nada para tener salidas de escape entonces si usted quisiera modificarlo y ponerle una salida lo más seguro es que le tenga hay que hacer algún corte en algunos talleres te ofrecen la modificación ya con todo y el corte de fascia gratis hay que saberlo hacer para no darle la madre este pues bueno es un es un resonador silenciador ese es otro tema que manejaremos más adelante pero bueno es un silenciador original por dentro es como un intestino y qué es lo que hace pues evitar que los gases de escape salgan en conjunto con mucho ruido aquí el ruido digamos que de una u otra forma se disminuye se pierde entonces bueno este es un original no lo pueden ustedes pesar no lo pueden sentir pero créanme que es más o menos pesadito son de acero inoxidable pero eso eso no quiere decir que sean de flujo directo ahora tengo aquí un silenciador un boomer borla este si es de flujo directo de hecho ahí los puedo ver y ustedes me pueden ver obviamente al ser de flujo directo el sonido cambia ok no importa que tenga o que no tenga punta eso no cambia en nada el resultado de el sonido que hace este que hace este producto en conjunto con el motor en conjunto con la tubería porque los escapes por sí mismos no suenan ok hay veces que me dicen es que qué sonido hace a ver el sonido lo hace en conjunto con los demás elementos de sistema de escape y de motor del vehículo si así fuera que el producto hiciera algún sonido pues yo vendería sonidos de ferrari sonidos de lamborghini y demás y no es así lo que quiero que vean es que este es un es un universal que trae punta ok si yo corto esta parte el sonido va a ser exactamente el mismo aquí si se fijan la salida de escape no modifique nada ni el flujo ni la cantidad de gases ni tiene por qué modificar el tema de ruido porque porque simplemente es una extensión más y es una extensión que da estética no hace ninguna otra cosa entonces habiendo dicho esto vámonos a pasar aquí tengo algunos tipos de puntas la verdad es que puntas hay n cantidad de diseños tipos materiales y demás como la idea del ser humano de para fabricar algo por qué porque la punta básicamente es estética ok entonces grábese eso la punta es estética la punta no cambia el sonido ok si soy muy repetitivo porque es una pregunta que hacen muy muy seguido ahora bien no pude no no tengo yo a la mano una punta básicamente yo les diría que hay dos tipos en temas de instalación las que van soldadas todas estas van soldadas esta punta va soldada ok y de hecho dio no no se alcanza a apreciar bueno si se alcanza a ver si se fijan no es una sola pieza yo que estoy en la fábrica en fábrica de borla pues primero se hace el bote y luego se le solda la punta entonces son son productos separados ok y bueno todas estas puntas son para soldar hay algunas puntas que las venden con abrazadera para que usted la ponga en el tubo y le ponga ahí una abrazadera porque porque es estético no importa si fuga no importa si se va el aire el gas de escape para otro lado eso no importa porque porque es únicamente estético yo le recomiendo que no compre de ese tipo porque en algún punto se caen se las pueden robar y demás entonces yo no recomiendo poner puntas que vayan con abrazadera yo recomiendo que sean soldadas ahora bien en los tipos en los tipos de puntas no importa aquí tengo un ejemplo esta es una punta china pero la verdad es que para el costo es de muy buena calidad no importa que tenga perforación por dentro ok no importa aunque se vea como si fuera un resonador un silenciador eso no va a cambiar el sonido cuando uno ya analiza más a fondo las puntas pues puede ver las calidades aquí pueden ver el tipo de soldadura que tiene por dentro el como el como se ve el acabado y obviamente aquí si se fijan por dentro no está completamente soldada entonces si puede ser que por temas de humedad en algún punto se llegue a joder más rápido no importa que sea ser inoxidable todo se oxida todo por servir se acaba entonces cuando usted compre una punta más allá del tema de la marca que también hay que tener mucho cuidado hay muchas puntas piratas yo he visto muchas akrapovic que son puntas chinas que no son originales akrapovic por ejemplo no te vende puntas a menos que tú puedas comprobar que tienes un sistema ok entonces todas las puntas que usted ve en el mercado akrapovic le puedo decir que el 99.9 por ciento son piratas ahora bien hay puntas nacionales por ejemplo esta es una punta de las que nos vendía miller hay puntas que vienen de otros de otros lados como lo es como lo es este como lo es borla y pues hay puntas que literal vienen vienen de china entonces aquí lo único que yo le pediría es uno revise qué tipo de punta le queda con base en las medidas ok cuando usted va a colocar una punta lo ideal es que o embone de una otra forma perfectamente o la punta quede un poquito más ancha si usted pone una punta más pequeña bueno en este caso es igual es igual a medida no tengo una punta más pequeña aquí que es lo que va a hacer va a restringir la salida de flujo de gases entonces hay que tener cuidado yo le sugiero que quede o a la medida y ya de aquí se solda o bien que quede un poquito más grande y pues también ya hay que le que le hagan una reducción o que le hagan este relleno con soldadura y ya depende de la calidad del trabajo que quiera que quiera pagar ok tengo aquí también lo que yo que vean es la el tamaño de las puntas por ejemplo esta punta de borla se vende para camionetas diesel en eeuu las camionetas diesel abundan entonces por más larga que usted la vea y no es por dársela a desear no cambia el sonido ok que le quede bien claro eso no cambia el sonido si usted se fija pues no es más que un tema un tema estético entonces ahí ya el tema de la punta va a depender de la vista que usted le quiera dar del espacio que usted tenga y del tipo de resonador que maneje porque porque bueno en este caso por ejemplo supongamos que esta fuera mi salida mi salida de del sistema escape pues aquí yo le puedo colocar lo que guste lo que le quepa lo que quede pero si nos vamos al ejemplo si nos vamos a este este escape viene así de fábrica ok así esta es la parte trasera del vehículo aquí tienes una llanta y aquí tienes la otra si tú le quisieras poner una punta pues la punta va a quedar hacia acá no se va a ver y puede ser que incluso mande los gases de escape hacia algún lugar donde nosotros no querramos y incluso pueda ahumar o pueda calentar o pueda derretir alguna otra pieza entonces ahí hay que tener mucho cuidado hay que revisar bien qué es lo que queremos y si lo podemos poner o no ok porque porque si bien son estéticas pues si dependemos de la física recuerde que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio entonces póngase bien bien abusado cuando compre puntas saque medidas difícilmente va a encontrar puntas específicas para algún vehículo hay algunos embellecedores por ejemplo para los bora los dietas generación 5 y 6 que traían las puntas rectas y se le pone un embellecedor cromado esas pues son aplicaciones específicas si usted le quiere cambiar una punta va a tener que buscar algo que le quede muchas veces también me preguntan oye esta le queda directo a mi swift pues hay que checar medidas no se manejan puntas de aplicación específica hay algunos casos por ejemplo hay un catback de borla para jeep grand cheroqui que si te vende unas puntas distintas dependiendo lo que tú quieras pero ahí ya estás hablando de una aplicación específica de un equipo aftermarket ok si usted tiene un producto un coche original revise espacios cheque con su moflero y no le deje todo al vendedor porque porque muchas veces el vendedor y en específico cuando son ventas en línea pues no podemos adivinar medidas no tenemos el vehículo a la mano y a veces tú le dices si si le queda van con el moflero dicen o no pues es cuando le cabe no o esta viene más grande no tengo cómo reducirla entonces primero cheque con su moflero y después haga su compra en línea revise marcas revise precios revise materiales por ejemplo en el caso de borla tenemos acero inoxidable t304 y aparte viene cromado en el caso de china pues tenemos igual acero inoxidable que no menciona cuál es y tiene aquí una recubierta remachada de fibra de carbono que es más que nada estético tenemos puntas nacionales como lo es miller que es acero acero al carbón que también viene cromado entonces bueno vemos también por ejemplo en temas de calidad usted puede ver que en esta se nota se nota aquí temas de de manufactura y en esta otra no se notan temas de manufactura entonces también tome en cuenta que lo que paga es lo que recibe y bueno si tiene usted alguna duda comentario y sugerencia déjelo ahí en la parte de abajo cheque más vídeos no compra lo wey no compre sin preguntar y en tema de escapes asesórese de alguien que sepa y vaya con un buen instalador para que no le hagan porquerías así que bueno señores pues espero que este tipo de información le sirva espero que le haya gustado que es aquí nuestro canal síganos en radio síganos en televisión en todas las redes sociales y bueno si la vía lo permite señores yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima